Buenos días, público en general, nosotros queremos dedicar unas canciones, un primer video que vamos a grabar para que lo vean y dediquen también una canción a su querida mamá en esta época, en este tiempo de donde puede acercarse y le da un abrazo. Le dice mamá, te quiero, te amo, y no solo eso, mamá se merece mucho. Vamos a dedicar esta canción para que usted vea y lo solicite, si usted quiere, este grupo quisiera deleitarse saludando a su querida mamá. Vamos a intonar esta canción. Amén. y agonizar, y ahora sin consuelo, y llorando al Señor, y ahora sin consuelo, y llorando al Señor. Dios fue que tiene a su madre y su madre, que todos desprecen, y siempre lo saben, y por él en el cielo bendición, madre, por ser hijo bueno, por su linda madre, por ser hijo bueno, por su linda madre, por ser hijo bueno, y gracias a Dios, que tiene su madre, y brina su amor, nunca logró su maldita, y ahora sin consuelo, y a su pobre madre, que espera en lo demás, a su pobre madre, que espera en lo demás. No soy quien tiene a su padre y su madre que no desprende que siempre lo sabe Que yo les quiero bendiciones más de él por ser hijos buenos con su linda madre Por ser hijos buenos con su linda madre Y con que puedo gracias a Dios por tener su madre Y brindar su amor a otros tomados días sin llorar A su pobre madre que espera en su hogar A su pobre madre que espera en su hogar